El capítulo 6, Carta a los Efesios, capítulo 6. El capítulo 6 de la Carta a los Efesios, desde el primer versículo, y vamos a leer los primeros cuatro versículos. La palabra de Dios dice así, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Señor, hasta aquí nada más para la meditación de esta mañana. Yo pensaba esta semana cuando estaba desarrollando el tema que hay temas que uno se cansa de hablarlos, pero que siempre aparece la necesidad. Y el apóstol Pablo dice, para mí no es gravoso hablaros las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y quisiera reafirmar algunos conceptos que creo que hay que ponerlos nuevamente sobre la mesa en este momento. Hay sucesos que marcan un punto de inflexión en la sociedad. Que nos guste o no, marcan un momento en que las cosas cambian. Yo recuerdo el 22 de noviembre del año 1963, el mundo cambió de golpe. ¿Por qué? Porque a final de la tarde nos llega la noticia de que han asesinado al presidente Kennedy. Y en ese momento, la figura del presidente Kennedy era una figura de un tremendo peso como no tienen hoy ninguno de los presidentes que conocemos. Entonces fue un golpe tremendo que en un país que a uno le parece que es invulnerable, democrático, pasar a esto. Al otro día el mundo ya no era lo mismo. Y yo creo que todos los que han vivido eso recuerdan exactamente cuando recibieron la noticia. El 11 de septiembre del 2001 pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Cuando el ataque terrorista a Nueva York y la ciudad de Washington, el mundo cambió, son golpes que recibe la sociedad. Las sociedades locales también nos pasa lo mismo. Y en Argentina muchos golpes que alguna vez en algún boletín yo saqué la lista de golpes que ha recibido nuestro país, nos sirvió para cambiar. Parecería que no cambiamos si no nos toca la tragedia de cerca. En este momento nos está lamentablemente tocando la tragedia de cerca como sociedad. Nos estamos teniendo que convencer de algo, que la violencia juvenil no es un hecho aislado. Ayer yo abrí el diario y nuevamente otro caso de violencia juvenil. Y toda la semana hubo casos de violencia en los jóvenes. Yo dije al principio cuando sucedió esto, esto sucedió y no es la última vez que va a pasar. Y no es la última vez, va a volver a pasar. Y va a volver a pasar si no apuntamos a las razones fundamentales de esto. Nos tenemos que convencer que el alcohol y la droga es moneda corriente en la noche de Argentina y que las noches estas son dantescas. Que mientras que los padres descansan tranquilos en su casa, los hijos actúan no como manadas, sino como jaurías. Me lo señalaba Ariel este día. No hablen más de manadas, hablen de jaurías. La jauría es allí toda esa unión de perros que va para destruir. Son depredadores, son destructivos, son delincuentes, son asesinos potenciales. Es difícil decir todo esto. Viven en el presente y no tienen futuro. Y esto es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Chesterton dice, soy ese hombre que con total osadía descubrió lo que ya estaba descubierto. Y creo que hoy muchos están descubriendo lo que ya estaba descubierto. ¿Por qué? Porque cuántas veces los docentes hablaron de esto y no se les hizo caso. Cuántas veces las autoridades, y no me refiero a las autoridades políticas, que no sirven para nada en estos casos, y en muchos casos nunca, sino las otras autoridades, porque hay otro tipo de autoridades también, que hablaron de esto, autoridades sociales. ¿Cuántas veces los ministros religiosos hablaron de este problema? Pero lo que sucedió es la consecuencia de algo que es sintomático en nuestro país. Solamente la tragedia nos hace pensar. Si no llegamos a la tragedia, no entendemos lo que está pasando. Hace muchos años salimos una madrugada para filmar, cuando San Miguel era un centro de diversión nocturna, para filmar a la mañana cómo salían. Y nos encontramos con ese espectáculo. Yo lo hablé en todos lados, pero el espectáculo siguió. Y llegó hasta ese momento. Cuando suceden estas cosas, es interesante. La reacción que hay. En primer lugar, porque la primera pregunta es ¿qué le está pasando a estos jóvenes? No es qué le está pasando a estos jóvenes, es qué le está pasando a todos los jóvenes. A todos los jóvenes. ¿Qué le sucede? ¿Por qué ha sucedido esto? Y entonces empiezan los chivos expiatorios. Y los chivos expiatorios empiezan a ser la sociedad, la noche de alcohol, la droga, el rugby. Y ahora también satanizaron el rugby. Señores, esto existió siempre. En primer lugar, no satanicen al rugby, es un deporte como cualquier otro. La noche existió siempre, no es la noche. Lo que trae este problema es algo que no quieren tocar los periodistas a fondo, que es el tema de la familia. ¿Qué pasa con las familias? Yo en una tragedia pasada, la de Cromañón, creo que fue esa, conversé con un periodista y le dije, escuchen, empiecen a hablar de familia. Y digo, ¿usted está de acuerdo que el problema viene de la familia? Sí, el problema viene de la familia. Sí, pero no se puede, porque imagínense que los padres están pasando un mal momento. Bueno, si empezamos a ser así, siempre estamos pateando la pelota afuera y alguna vez tenemos que meter el gol y el gol está allí. Si queremos realmente meter el gol, tenemos que pensar que hay que tirar al arco de la familia, porque allí está el problema central de lo que estamos viviendo. Allí está el problema. Cuando uno lee la Biblia, lo primero que se encuentra es con el plan de Dios para la raza humana. Esto es lo primero. No solamente la creación, sino que todo lo que Dios describe acerca de la creación está destinado únicamente a mostrarle al hombre cuál es su lugar en la creación. Ese es el único destino que tiene. ¿Por qué? Porque los animales no leen. El único que va a leer eso es el hombre. Y cuando Dios deja eso, nos está ilustrando a nosotros acerca de qué lugar tenemos en la creación. Y lo primero que dice el primer capítulo de Génesis es que los hombres ocupan un lugar biológico. El primer capítulo de Génesis subraya la parte biológica del hombre. Dice, macho y hembra los creó. Está hablando de que Dios crea una diversidad biológica allí, un hombre y una mujer, como decimos nosotros. Con mucha brutalidad, el primer capítulo de Génesis dice, macho y hembra. El traductor baja un poco el nivel y dice, varón y hembra. Pero lo que quiso decir es eso. Se está destacando que hay sexos diferentes. Quiere decir que en el primer capítulo de Génesis, Dios marca las diferencias biológicas. Están allí. Pero aparece el segundo capítulo de Génesis. Y en el segundo capítulo de Génesis, Dios marca las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer. Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y cuando Dios utiliza esta palabra, está diciendo, haré una ayuda idónea, significa frente a él, diferente a él, pero complementaria. Lo que quiere decir que me está hablando de que lo completo es que el hombre sea hombre y la mujer, mujer, para que tengamos la naranja completa. Nosotros que hablamos siempre de la media naranja. Para tenerla completa tiene que haber un hombre y una mujer. Ayuda idónea. Ahí tenemos un matrimonio. Un matrimonio. El matrimonio según Dios. Pero también el matrimonio según la sociedad. En el siglo XII, Alfonso el Sabio, en las siete partidas de Alfonso el Sabio, él dice, matris y monium son dos palabras del latín de que tomó nombre matrimonio que quiere decir en romance, es decir, en lenguaje común, oficio de madre. ¿Está claro? Bueno, quiere decir que ya en el siglo XII queda testimonio de que se entendía ya desde allí lo que era el matrimonio, que era un oficio donde dos personas que son diferentes se unen. Cuando nosotros hablamos de matrimonio igualitario, estamos diciendo una barbaridad. Porque no puede procrear, no es matrimonio. Por eso los países que piensan ponen unión civil no matrimonial. ¿Por qué? Porque no van a tolerar que sea matrimonio cuando hay dos sexos. Es unión civil. Y no niegan esto. Pero ponen unión civil no matrimonial. Nosotros, que somos muy progresistas, pusimos matrimonio porque no sabemos, lo único que demostramos no es que somos progresistas, sino que somos ignorantes. Nada más que eso. Porque para que haya matrimonio tiene que haber un oficio. Y ese oficio pueden llevarlo a cabo, tanto en lo biológico como en lo psicológico. ¿Dónde está la diferencia entre el hombre y la mujer? Los dos tienen cuerpo, alma y espíritu. Los dos son pensamiento, sentimiento y voluntad. Lo que quiere decir que son absolutamente iguales. Pero cuando nosotros empezamos a ver la parte física de la mujer, y no me refiero a los órganos internos, la parte física de la mujer y la parte psicológica, nos encontramos con que hay diferencias. Hay diferencias. Y profundas diferencias. Por ejemplo, a dos individuos promedio, una mujer promedio y un hombre promedio, el hombre es más fuerte porque tiene un corazón, un pulmón y piernas que son más largas. Pero la mujer tiene más resistencia y tiene mayor flexibilidad. Fíjense que un transexual operado con su documento de mujer se anota en las Olimpíadas para una carrera de mujeres. Inmediatamente las mujeres se quejaron. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de testosterona y todo lo demás que hace que corra más fuerte. Y entonces el Comité Olímpico tuvo que sentarse a ver qué hacemos con esto, porque estamos aprobando una barbaridad. El hombre puede trotar a un 50% de sus posibilidades, 50%, y la mujer para alcanzarlo tiene que usar el 73%. Lo que quiere decir que el físico es distinto. El físico es distinto. Pero la flexibilidad de la mujer no la tiene el cuerpo del hombre. Hay diferencias, hay diferencias. Y como hay estas diferencias, también hay diferencias psicológicas. No somos iguales sino complementarios. Lo lamento por todas las feministas que están hablando de una igualdad no diferenciada. Hay una diferencia contra la cual no se puede luchar, que es una diferencia que lo hizo Dios. Y entonces le dijo al hombre como misión, fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra. Para eso necesitamos un matrimonio. Si no, ¿cómo se fructifica? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica? Necesitamos forzosamente esto. Necesitamos el matrimonio. Porque la función fundamental es sexualidad, procreación y dominio. Porque después le dijo, sojudar la tierra y señorial sobre ella. Es la función psicológica. No solamente procreen, sino que además formen integralmente a la persona para que tenga dominio sobre sí mismo y para que tenga dominio sobre la naturaleza. Quiere decir que la función no está disociada. Los mismos individuos que engendran en lo que se entiende que es un acto de amor son los que se hacen cargo de proveer para el desarrollo físico, emocional y espiritual del nuevo ser. Esa es la tarea de la paternidad. Quiere decir que ser padre no es tener un hijo. Es asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Muchos tienen un hijo y lo tiran a la calle. No son padres. Y resulta que después hay personas que van desesperadas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Quiero conocerlo. No te preocupes por conocerlo. No te preocupes. El padre es ese que estuvo al lado tuyo y que te crió. Porque es el que cumplió la función completa. Los mismos individuos que engendran y propagan la especie son los que tienen que trabajar en lo físico, emocional y espiritual del nuevo ser para darles dominio. Por lo tanto, la paternidad tiene que ser consecuencia de una unión sólida para cumplir el propósito de Dios. Para Dios, la función de maternidad y paternidad es la asunción de una responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Hay una confusión en esto grande. Dios no delega la autoridad paterna. No delega. Dios lo que hace, lo que delega es la función paterna, que es distinto. La autoridad la sigue teniendo Dios. La sigue teniendo Dios. No podemos caer en lo que cayeron los romanos, que creían que la patria potestad le permitía al padre hasta quitarle la vida a los hijos y nadie podía decir nada. Tenemos que entender que Dios propone la función paternidad como la asunción de una responsabilidad compartida. Por lo tanto, no delega autoridad, delega la función. No sé si esto es claro. No está delegando la autoridad. Yo tengo autoridad, pero la tengo delegada por Dios como función. La autoridad sigue siendo Dios y yo lo tengo que criar, como dice Pablo aquí en esta carta que hemos leído, y criarlos en la amonestación del Señor. La autoridad es Él y yo cumplo la función. Yo cumplo la función. Hay una confusión en esto y por eso hay que limitar bien las cosas. No es yo hago conmigo lo que quiero. Dios me dio un límite en el poder que yo tengo y me dio una función que cumplir en Él. Y yo tengo autoridad para cumplir esa función y no ninguna otra función, sino esa. Para eso Dios me la dio. Hoy se ignora que Dios nos dio un trabajo, una función que tiene que cumplirse y una función que es indelegable. ¿Por qué? Porque hay una función paterna que no la puede cumplir ni la escuela, ni la muchacha que lo cuida, ni un tercero. Hay una función que solamente la puede cumplir la madre y el padre y que la tiene que cumplir la madre y el padre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Provoer para el desarrollo físico, provoer para la armonía afectiva, es decir, el ambiente de aceptación que tiene que tener el nuevo ser, promover la integración social, y acá viene el problema. ¿Qué es la familia la que integra socialmente a los hijos? Los integra la sociedad. Estos cuadros que estamos viendo son consecuencias de familias que no han integrado socialmente a sus hijos, no los integraron en la sociedad. No supieron socializarlos, socializarlos, porque en la socialización es donde está la respuesta a este problema. No están socializados, no saben vivir en sociedad. No saben vivir en sociedad. ¿Y quién les tiene que enseñar a vivir en sociedad? Entonces dicen, el rugby, la escuela, no, señores, ni el rugby ni la escuela, la familia. En todo caso, el rugby y la escuela trabajan sobre esto. Porque si no están satanizando al rugby, que hace todos salvajes, nosotros tenemos en nuestra iglesia al Topo Castro. Allá está sentado, yo lo veo. Él es entrenador de rugby y fue rugby, ¿no es cierto, Topo? Sí, está allá. ¿Usted lo ve en salvaje al señor? ¿Ha matado a alguien, Topo, usted? ¿Se da cuenta? No satanicemos esto, no satanicemos esto. No lo satanicemos. Acá el problema es la familia, es la familia que no da valores, es la familia que no enseña. El objetivo de la socialización es que el hijo se integre a la sociedad. Y para integrarse a la sociedad, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que darle disciplina de trabajo, porque si no tiene disciplina de trabajo, no puede integrarse a la sociedad. Disciplina de trabajo. ¿Dónde aprendemos la disciplina de trabajo? Y en nuestra casa, en primer lugar, viendo a nuestros padres trabajar. Porque empezamos viendo eso. Y entonces empezamos a copiar, imitar eso. Disciplina de trabajo, en primer lugar eso. En segundo lugar, la honestidad, el valor de la palabra, el respeto por el dinero que está bien ganado, propio y ajeno, porque hay un mandamiento que dice, no robarás. La templanza, esta palabra está olvidada, la palabra templanza, templanza, está olvidada. ¿Qué quiere decir la palabra templanza? Acá hay algunos que seguramente trabajan en metalurgia y saben lo que quiere decir templar un metal. Es darle dureza y consistencia al metal a través del fuego. Eso es templar. La templanza es darle consistencia a la vida a través de las dificultades, de las pruebas, de las presiones. Y frente a esto, entonces, la templanza es no ser alcohólico, no ser drogadicto, no caer en los juegos de azar, no es esclavizarse de nada. Esto es la templanza. La responsabilidad, asumir compromisos, asumir compromisos. Hoy tenemos un montón de gente que no asume compromisos. Y la sociedad está presionando continuamente para romper los roles de la familia, romper los roles. El hombre tiene una contextura física más fuerte. ¿Por qué? Porque es el que tiene que salir a ganar el pan y es el que tiene que sostener su casa. El apóstol Pablo es terminante con eso. El que no provee para los suyos y está hablando en singular a los hombres, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Ahora, la mujer ayuda, por supuesto, en una sociedad como esta. Pero hoy se intenta ponerlos en una paridad que deja a la familia totalmente huérfana. Totalmente huérfana. Acá hay que equilibrar ese asunto. Estos valores se han dejado todos de lado. No se educa para la socialización. Se educa para evitarle a los chicos trastornos psicológicos. Para que sean felices. Ahora se educa pensando en los conflictos, en los traumas, en las frustraciones, en la perturbación. Bueno, estos chicos fueron criados para que no tuvieran conflictos ni traumas, para que fueran felices y terminaron por ese lado. Si un individuo no está socializado, lo importante no es que no tenga conflictos, que no tenga traumas, que no tenga frustraciones. Sino que sepa comportarse en sociedad. Porque si no, estamos criando monstruos sociales. Y no es solamente los 8 o 10 rugby. Es lo que está pasando todos los días y lo que vemos todos los días con los jóvenes. Que estamos criando monstruos. Los padres se han transformado en permisivos. El padre está cobardado. No se atreve a decirle que no a su hijo. No se atreve. La permisividad no surge por la rebelión de los hijos, sino por la cobardía de los padres. La permisividad no surge por la rebelión de los hijos, sino por la cobardía de los padres. Porque no pueden poner pautas, porque tienen miedo de ponerlas. Los hijos se convierten entonces en tirano. Los hijos pasan la noche fuera de casa y el padre se queda durmiendo, tranquilo. Y si uno le pregunta, ¿no? ¿No está preocupado usted por su hijo? La contestación es, le tenemos confianza, mi nene es bueno. Esta contestación de mi nene es bueno la dio una de las madres de los que hoy están en la cárcel cuando una vecina le dijo, mire que me robaron esto. No, mi hijo no fue. ¿Por qué? Porque mi hijo es bueno. Un padre desesperado el otro día le dice a un periodista, no son asesinos. Mataron a otro joven pegándole un puntapié en la cabeza, no uno, varios, cuando estaba indefenso. Yo lo pararía al padre con todo el dolor que tiene y lo entiendo, y le diría, escúcheme, ¿cómo se llama esto si no se llama asesino al que hace esto? Porque usted me tiene que dar un nombre. Pero no nos atrevemos a tomar el toro por las astas. No nos atrevemos. No nos atrevemos a preguntar ciertas cosas y decir ciertas cosas. ¿Por qué? Ah, porque muchos están sufriendo. Más está sufriendo la madre que perdió un hijo porque le patearon la cabeza. Entonces piensen en ese sufrimiento. Y yo creo que estos padres, el sufrimiento que tienen es lógico y no solamente eso. Ahora viene el problema porque si tienen 15, 20, 30 años de cárcel, porque lo de perpetuo acá no existe en Argentina, 30 años de cárcel, significa que todos los fines de semana van a tener que hacer la bolsita, ir a la cárcel para llevarlo a algo, para verlo. Se le acabaron un montón de cosas a esa familia. Y no es la culpa no es la culpa de la sociedad ni del rugby. Es la culpa de la misma familia. De los jóvenes estos nosotros decimos, podemos decir que lo tenían todo. Todo, lo tenían todo. Menos una madre preocupada por ellos y menos un padre preocupado por ellos. eso no lo tuvieron. No lo tuvieron. Y porque no tuvieron eso pasó lo que pasó. El orden de Dios es hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Esto es justo. Se establece un orden. El hijo es el que tiene que obedecer y el padre es el que tiene que manifestar su autoridad. Tiene que manifestar su autoridad. Por lo tanto el hijo no puede tiranizar ni mandar ni hacer prevalecer su voluntad. No puede manejar la vida a su antojo. Mientras que el hijo esté bajo la tutela del padre tiene que hacer lo que el padre y la madre dicen. Porque esto es lo que dice Dios. Ahora, ¿por qué? Porque son más sabios porque son más inteligentes. Dios dice porque esto es justo. Punto. No discutamos más. Es justo porque el padre ha vivido, porque la madre ha vivido, porque tienen experiencia, porque pueden transmitirla, porque los han traído al mundo y porque es el vínculo más fuerte el que tienen. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los padres? Escuchemos. Si vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los irriten, no los irriten. Hay padres que son irritantes, no los irriten. Pero críenlos en disciplina, disciplina, ¿escuchó bien? disciplina y amonestación del Señor. Sin autoritarismos, sin irritar, con equilibrio, disciplina y amonestación. ¿Qué es amonestación? Amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evite hablar, hablar y explicar. Advertir, prevenir, reprender. Esto es amonestación. Y dice que tenemos que criar a nuestros hijos así. ¿Qué pasó en nuestra sociedad? ¿Qué hemos tirado todo por la borda? Hemos tirado todo por la borda. Nos hemos ido de todos los principios de Dios. Nos hemos ido de todo. Nos hemos rebelado contra los principios de la moral de Dios y nos hemos rebelado ahora contra las leyes naturales de Dios también. La rebelión de esta sociedad es total. No respetamos las leyes morales ni tampoco respetamos ni tampoco respetamos las leyes naturales. Porque como dice Pablo en la Carta a los Romanos en el primer capítulo se ha cambiado el orden natural dice que los hombres se encienden en celo hombre por hombre con hombre. Es decir que se ha cambiado lo que Dios ha hecho y cuando se cambia lo que Dios ha hecho pasa lo que pasa. Pasa esto que nosotros estamos viendo. Tengo un amigo que escribió un artículo muy interesante sobre esto y lo tituló así Hijos huérfanos de padres vivos Hijos huérfanos de padres vivos como cristianos que somos tenemos que luchar contra la corriente la corriente es violenta es grande parece que es arrasadora pero se puede se puede luchar se puede un cristiano no tiene que dejarse llevar por la corriente por fuerte que sea la corriente por más que nos digan todos lo hacen no tenemos que dejarnos llevar por la corriente nos hemos transformado en una sociedad borrega que nos mandan desde los medios de difusión que imponen modas costumbres y nosotros las aceptamos mansamente la sociedad está aceptando mansamente cualquier cosa cualquier cosa porque se la imponen hay todo un sistema para imponer ciertas ideas dentro de la sociedad a través de los medios ahora vamos a discutir nuevamente la ley del aborto usted va a escuchar a todos los abortistas pero usted va a ver que a los que son razonables en no estar de acuerdo y no me refiero a los fanáticos religiosos que los hay también no a ellos a los que racionalmente no están de acuerdo esos no tienen lugar esos no tienen lugar en el debate y eso lo hemos visto en el debate que se hizo hace dos años atrás y lo vamos a ver ahora nuevamente porque los medios se han comprometido con todo esto porque los medios están siendo manejados por gente que no tiene ética que no tiene moral por gente que le interesa que esta sociedad se pudra cada vez más y que están haciendo dinero a través de eso ahora todos como cristianos tenemos que ofrecer resistencia a eso no podemos dejar que la corriente nos lleve no podemos dejar que nos manden en el aspecto moral y en el aspecto familiar las autoridades tienen su lugar pero hay un momento en que la autoridad llegó al límite y es cuando irrumpe sobre la verdad de Dios el mandamiento de Dios el apóstol contestó diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y creo que nosotros vamos a tener que rebelarnos contra muchas cosas porque se está tratando de manejar la mente de la nueva generación para torcerla quienes nos van a defender de eso los padres las familias es el hogar el que tiene que hacer eso es el hogar el que tiene que defenderse es el hogar el que tiene que asumir la responsabilidad que nos corresponde como cristianos es muy duro hablar ciertas cosas es muy duro hablar esto que hemos estado hablando esta mañana es durísimo pero a veces una sociedad necesita cirugía mayor y la cirugía mayor no es una cosa que a uno le agrade no es agradable pero a veces hay que hacer esa cirugía mayor y hay que hacerla ¿por qué? porque la única salvación está en hacer eso y la cirugía mayor hay que hacerla lo antes posible y yo creo que todos nosotros tenemos que hacer cirugía mayor y empezar a mirar nuestras familias en primer lugar nosotros y abrir la Biblia y ver lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer cada vez que se pierde el rumbo uno tiene que ir a la base tiene que ir al fundamento tiene que ir a aquello que Dios ha establecido nos hemos escapado de esa base y de ese fundamento nos hemos burlado de eso estas son las consecuencias estas son las consecuencias lo que estamos viendo es la consecuencia es como si la realidad nos esté gritando se equivocaron el camino toda la realidad este es un caso pero siga usted leyendo las noticias y va a ver que todos los días de esta semana hubo casos como este que los femicidios crecen que la violencia juvenil crece que el alcoholismo crece que la drogadicción crece que nos estamos destruyendo y por qué hablo esto aquí porque yo sé que muchos cristianos están siendo arrastrados por esto también muchos cristianos frente a todo esto no tienen la fortaleza necesaria como para decir no nosotros somos distintos nosotros somos distintos y muchas veces ese no es muy doloroso y yo lo entiendo como padres decir no pero el no tiene que estar presente porque si no nos va a pasar lo que le pasó a estos padres que le dieron todo a los chicos y ahora los van a ir a visitar durante años a la cárcel y van a ver entre rejas y eso nos puede pasar a nosotros también si no nos ponemos seriamente a tomar el tema de la familia desde el punto de vista de Dios tenemos que orar para que Dios nos ayude en esto para que Dios nos acompañe para que Dios nos dé la fortaleza como para mantenernos firmes en los principios y que los vientos estos que están soplando de todas partes para sacarnos del lugar donde Dios quiere que estemos encuentre en nosotros resistencia encuentre en nosotros la capacidad de aferrarnos a la verdad de Dios y que nada nos mueve de eso cuando nos aferramos a la palabra de Dios y nos aferramos a lo que Dios ha hablado no hay viento ni tormenta que nos puede sacudir ni tampoco hay cosa que nos puede destruir o atropellar Dios y yo somos mayoría siempre por eso estoy del lado de Dios y no me interesa lo que diga la multitud Dios y yo somos mayoría y entonces la mayoría dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres padres criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor y si la mayoría Dios y su palabra dice esto todos nosotros tenemos que agachar la cabeza y tenemos que ponernos del lado de Dios porque desde allí es donde nace la fuente de la vida y no nos alejemos de esa fuente de vida porque estamos cosechando del alejamiento de una sociedad nosotros tenemos que mantenernos firmes en eso no claudicar en esta hora y no dejar que ningún vendaval de la sociedad nos lleve porque lo que estamos viviendo es tristísimo como sociedad y lo vamos a seguir viviendo pero hablemos también con claridad no echemos las culpas donde no están porque si no señalamos donde está el centro del problema entonces no lo vamos a solucionar que Dios nos bendiga para que podamos todos pensar en nuestra familia pensar en el alcance de lo que estamos haciendo y pensar en la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos nos vamos a poner de pie señor queremos rogarte esta esta mañana que podamos reflexionar sobre lo que tú dices y sobre lo que tú enseñas para esta sociedad la disciplina la amonestación la templanza la honestidad ha entrado en la total relatividad y para ti Padre son absolutos te rogamos Padre que podamos vivir dentro de esos absolutos tuyos y podamos resistir los embates de una sociedad decadente como esta en la que estamos viviendo te rogamos señor que los sucesos trágicos dolorosos que están sucediendo en nuestro país en este momento lleve autoridades y pueblo a una reflexión sobre el rumbo que estamos tomando y se tomen medidas para reorientar la brújula de nuestra patria para que volvamos a los carriles que hemos abandonado bendícenos Padre para que busquemos en tu poder y en la potencia del Espíritu Santo llevar vidas que realmente sean ejemplo para la sociedad y familias que tengan tu bendición y tu presencia y que también se transformen en luces que iluminen el camino de los demás te rogamos que cada familia cristiana que está hoy aquí pueda ser el firme propósito de ser un ejemplo de lo que es un cristiano en medio de una sociedad decadente bendícenos señor te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a cantar una última canción y no me